¿Cómo estamos Meili? Todo bien Maestro ¿Qué tal? ¿A qué le estamos enseñando a poner un bloque Meili? ¿Qué piensa usted de este trabajo donde le mandó a poner un bloque a Primo José? Pues que esta feo pero no lo va a hacer ¿Qué dice usted que al que está aprendiendo siempre lo ponen a lo más bonito a trabajar? De una parte puedo lo ponen a lo difícil a uno a lo más bonito lo mandan a poner claro siempre así va cuando uno quiere aprender a lo más bonito y que más para atrás a lo más bonito claro ahí le tiene que poner esos bloques ahí así eso es lo más bonito como mandaron a él tiene que poner eso ahí a nivelar para luego ver al Primo José lo voy a poner ahí encima vamos a ponerlo mira como pone vean pero ahí no lo puede poner como cruzado por allá para donde? si como cruzado lo cubierto eso de allá de allá ok ahí ok ahí está bien ok si hombre amigos que onda que será que cuando uno empiece a aprender a poner alguna cosa los que pueden siempre lo tiran a lo más feo a uno qué piensan yo pienso que porque en lo feo hay chance de estar batallando ya cuando uno viene pues ya está acabado ya casi ok déjame ver pónale cemento ahí y se lo va a poner así mire ok ok que le pones a este lado allá el cemento? ah no mucho pónale cemento ahí y se lo va a poner así mire así ve? así o así cruzado así así cruzado va? así es bien largo mejor verdad? yo pensaba que lo pones así ve? ok así no así no pasa se lo pones así ok ok un largo un largo yo te say va? dime dile ya me voy ok